Esa es la propuesta, que cada plato sea... Oh, qué bonito es, qué colores tiene, bueno. O mostrar que uno de repente es más que un solamente cocinero. Y darle una propuesta a la gente de ver que uno si quiere puede dar más. Igual soy súper apasionado en lo que hago, entonces... Estoy casi todo el día pensando en los menús, en cómo probar sabores. Casi siempre mezclar como las cosas dulces, saladas, y sacarle el cliché de la gente que todos los salados van a un lado y todos los dulces van al otro. La croqueta hoy día era como espiar un clásico, es que es carne mechada, y hacerlo en un solo bocado y que la idea es que cuando tú comas, toda la concentración de la carne se te dispare el agua. Esa es la idea de la croqueta de carne. El postre era una piña en almíbar con un merengue de licor de avellana. Un asado de tira sobre un humo de lenteja roja. Un asado de tira sobre un merengue de licor de terra. ¡Gracias, chicas! ¡Es que no hay ni mas crunchy! ¡Gracias, chicas! ¡ alloca!